¿Cómo te llamas? Mi nombre es Manuela Ríos Cifuentes ¿Por qué pensabas que necesitabas la cirugía? Bueno, yo decidí hacerme la cirugía por dos razones en específico Primero, pues a nivel funcional Siempre, toda mi vida sufrí de rinitis, de alergias Respiraba muy mal, respiraba por la boca Y en segundo lugar, pues por mi apariencia Nunca me gustó mi perfil Pues también me parecía muy gruesa la nariz ¿Cuál fue la guía o asesoría que recibiste del doctor? Bueno, realmente a mí el doctor me acompañó desde antes El durante y el después ha sido increíble Me dio mucho su recomendación como profesional Ha estado súper pendiente las 24 horas Entonces, eso ha sido como el acompañamiento ¿Cuál era el objetivo con esta cirugía? Pues, a ver, primero, obviamente respirar mucho mejor Lo cual ya hago, ya no respiro por la boca Respiro pues por la nariz y se siente increíble Y segundo, pues obviamente mejorar mi autoestima Por medio de mi apariencia ¿Quién de tu familia y amigos te apoyó para realizar tu procedimiento? Me apoyó mi mamá Mi mamá fue como la que me acompañó como a todas mis citas Obviamente la que me pagó la cirugía Entonces, ella fue la persona más importante en este proceso Una vez viste los resultados Una vez como que te desinflamaste ¿Qué te dijo esa persona? Apenas vio, digamos, un besaje de desagras Todo vendado Pero apenas vio como el resultado final y el antes Ella dijo que valió completamente la pena O sea, cada centavo Cada tiempo de recuperación Cada control Pues que fue impresionante Y que no habíamos ido No habíamos podido ir con mejor profesional, la verdad ¿Qué sentiste en el momento de verte al espejo por primera vez? O sea, después de todo lo que te tocó comentar Pues mucha felicidad, la verdad Era un sueño que tenía desde hacía mucho tiempo Lo había postergado mucho hacerme como esta cirugía Luego me daba miedo O a veces no daba con profesionales con los que hiciera clic Pero la verdad Pues me sentí sumamente linda ¿Cómo cambió esa inquietud? ¿Cómo se elevó después de la cirugía? Pues yo siento que mi autoestima cambió en todo aspecto O sea, en mi manera de socializar con las personas La manera como me he visto Como me muestro ahora Como me peino Como me maquillo Entonces como que ya ahorita No me da miedo mostrarme Porque me gusta lo que veo Bueno, lo conocí porque una amiga de la familia Ella también es cirujana Solo que pues no atiende acá en Bogotá Y han sido colegas toda su vida Entonces ella me lo recomendó ¿Cuál es tu otra excepción sobre el doctor? Me parece que es una persona sumamente profesional O sea, desde el momento en que escuchas Cómo habla, cómo actúa Pero ya después también tiene una calidez de ser humano Pues con sus palabras Como quedaste de linda Como te ves de preciosa Entonces siento que es un gran profesional Pero también tiene la calidez del ser humano ¿Y si el doctor estuviera acá sentado? Obviamente ya viene de la conducta con él ¿Qué le dirías? Yo le diría que gracias O sea, y creo que la palabra se queda chiquita Porque me mejoró la vida como a nivel funcional O sea, yo digamos cuando hago deporte Siento la diferencia Cada vez que duermo también siento la diferencia Pero también la manera como me siento Conmigo, con mi cuerpo, con mi rostro O sea, no tengo palabras para darle las gracias